La línea editorial de Cuadrimediato.com en el comentario frontal con Francisco Herrera Arauz. Saludos amigos. Cuidado con una amnistía tributaria. Dicen que cuando hay disidencia en un gobierno es cuando se da la oportunidad de conocer las verdades. La salida del ministro Carlos de la Torre que manejaba las finanzas en el actual régimen ha permitido conocer un detalle que realmente impacta. Lo dijo en Radio Sonorama el pasado día lunes en una entrevista sorpresiva en la cual evaluó su gestión. También señaló puntualmente el señor de la Torre que en el Ecuador, oígasen bien, existe un déficit de más de cuatro mil quinientos millones de dólares provocado por evasión tributaria de doscientos grupos empresariales o empresarios en el Ecuador, los más poderosos, que se niegan a pagar esos valores y esos tributos. Estamos próximos a un paquete de medidas económicas, un paquetazo que le va a poner al país en la difícil circunstancia de comenzar a financiar el déficit. Esos cuatro mil quinientos millones entonces importan mucho, ¿verdad? Pero vamos haciendo cuentas y sigamos sumando. A esos cuatro mil quinientos millones provocados por la evasión de doscientos grupos o empresariales o empresarios de los más poderosos, súmenle dos mil millones de dólares provocados por facturación falsa de más de diecisiete mil setecientos diecinueve empresarios delincuentes. ¿Seis mil quinientos millones de déficit? Oigan, eso es lo que en este momento nos hace falta en las cuentas nacionales. Seis mil quinientos millones de dólares equivaldrían a una solución en este momento automática del grave conflicto que tiene la caja fiscal. Y digo, el gobierno se queja a través de sus voceros de que tiene una situación de deuda, que tiene una crisis de pago, que tiene un problema de faltante, que tiene un conflicto de circulante y que la caja fiscal está vacía. Oigan, cobren a los empresarios, persigan a los delincuentes, capturen a los emisores de facturas falsas y metan en la cárcel a los evasores de impuestos. Seis mil quinientos millones es demasiada deuda. No es una revelación de la oposición, de los salidos de Alianza País. No, es una revelación del propio gobierno. Del propio gobierno del licenciado Lenín Moreno sale esta versión proveniente de su ministro de finanzas anterior. Más ocurre que van a dictar el paquetazo. Y es bastante probable, esto lo dejó entrever el ministro, esto se teje como versiones, lo que quieren hacer es dictar una amnistía tributaria, es decir, perdonar todo eso y volver a empezar de nuevo. Cuidado el gobierno dicte una amnistía tributaria. Cuidado el gobierno mande una especie de perdón al delito, porque entonces ahí sí el perjuicio sería grave y sería doble. Por un lado nos ponen medidas para paliar, financiar, arreglar, ayudar al presupuesto nacional y su déficit. Y por otro lado les perdonan a todo este grupo empresarial o empresarios, grandes o pequeños, que están evadiendo tributos. Cuidado con una reforma que venga a beneficiarles a estos grupos que le están perjudicando al Ecuador. Le siguen perjudicando al Ecuador. Las revelaciones de Carlos de la Torre deben ser tomadas muy en cuenta. Si el gobierno nacional, al emitir su paquete de medidas económicas, dicta una amnistía tributaria, le habrá robado 6.500 millones de dólares al Ecuador, que no tenemos por qué pagarlo. Eso es perjudicar a la nación. Esto es Ecuador Inmediato Radio. Estamos en el poder de la palabra. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin la debida autorización.